En el marco de las acciones del Museo Histórico Regional, junto con la Comuna Local, en el año 2019, con motivo de organizar antecedentes para la celebración del 150 aniversario de la Fundación de la Colonia de San Agustín, 1870-2020, iniciamos un megaproyecto, titulado Primitivos Pobladores de San Agustín. Para ello, convocamos a descendientes de antiguos habitantes a responder un cuestionario que abarca desde 1870 a 1920. En el transcurso del mismo, contamos con la adhesión permanente de Estela Maris Godano y de Daniela Colombo. Tengo que decirlo porque fue así, fue un comienzo con mucho entusiasmo. Vino la pandemia y, como decimos acá, el tema de la pandemia COVID-19 y diversas circunstancias más inherentes a su aplicación, hacen que aún estemos abocados a la tarea de recabar datos sobre familias colonizadoras y grupos humanos radicados con anterioridad, allí están los originarios, en este suelo generoso, como así también en rescatar anécdotas que incluyan costumbres de la vida cotidiana asociadas a la historia lugareña. Puesto que toda actividad humana genera huellas, esta, que contiene genealogías, cartas, documentos, libros familiares y fotografías, pasarán a formar parte del archivo comunal. Ya ha iniciado el 6 de agosto de 2020, junto al actual presidente de la comuna local, doctor Emiliano Mónaca, y la integrante de la planta permanente del Museo de la Colonización de Esperanza, Evangelina Julieta, que es licenciada. Hoy estamos reunidos en este homenaje convocados por el área de género e igualdad, perteneciente a la comuna de San Agustín, para lo cual nos planteamos presentar, conocer y recordar las historias de las mujeres locales, originarias e inmigrantes, provenientes de distintas localidades. Ese objetivo lo iremos poniendo en práctica en posteriores actividades, interactuando con la comunidad y el alumnado de los establecimientos educativos, con la finalidad de acompañar a las infancias y las juventudes en nuestro medio, en cuanto al acercamiento del desempeño femenino en el trabajo y en la vida social. Para ello, nos apoyamos en lo sucedido en la década de 1920, con mujeres como Juana Arzuduy de Padilla, Juana Manso, María Emilia Alvear, entre otras, que tuvieron un papel destacado en la lucha contra la explotación laboral y el racismo. El papel de las mujeres en la historia de la humanidad fue de mucha importancia en el desarrollo de los acontecimientos de las guerras. Sin embargo, su participación había sido negada de la historia escrita. La historia fue contada de manera que pareciera que en esos tiempos no existió mujer alguna. Pero las mujeres insurgentes fueron tantas y de tan diversas condiciones que sus vidas y hazañas no cabrían en un solo libro. Definidas, en gran medida, por su papel de mujeres virtuosas en la sociedad, en no pocas ocasiones, varias mujeres, de todas las condiciones sociales, arriesgaron y arriesgan su vida por el bienestar y transformación de la sociedad, la libertad y la productividad las que estuvieron dispuestas a morir por causas más justas, desde el nacimiento de la patria hasta nuestros días, que con su fuerza y amor trabajaron en silencio, desde las invasiones inglesas, ¿se acuerdan? que en la escuela hablábamos de ese tema, y la declaración de la independencia en 1816. Todas trabajaban por un mundo más justo, todas y todos.